Comenzamos con el repaso de lo más destacado en la semana televisiva Bendita te vio En los festejos del título de Aguada Quedó demostrado que tener un hincha tan fanático Puede ser un arma de doble filo En el día de hoy el gran tema fue El señor de la navaja Usted si no sabe de lo que estoy hablando Ya se lo vamos a contar Aguada campeón del básquetbol uruguayo Momento máximo, histórico, cumbre Esta es la locura personalizada a partir de este momento Señoras, señores La pelota da Tenemos al hombre acá Cacho, cacho, cacho Empujá, cacho Dice que sacaste el cuchillo de la media Hace una navaja del bolsillo Y el equipo le terminó respondiendo Y Aguada es campeón Y Aguada es campeón y festeja Eso es un cuchillo Y vos incluso cuando te llamó la producción Dijiste, mira, quiero aclarar que nunca fue pensando en la violencia No, no Y hoy hago lo mismo Ahí está, ahí está No me hagas nada Que esto No es como lo dijo un canal Que era un corte carcelario Si estuviéramos en Argentina Si estuviéramos en Argentina Estaría después bailando con Tineri No me lo agradezca a mí Sino a mi navaja La eliminación de Nacional De la Copa Libertadores de América Que se aferraba a la ilusión de seguir en la Copa Es que la chance Estaba Es que la chance Estaba Perdónenme Pero se fue al carajo Nacho Álvarez hizo un préstamo forzoso A unos delincuentes Que afortunadamente para él No abusaron de su confianza Yo le quiero mandar un saludo desde acá A la banda de la metralleta Vamos a hablar de la banda de la metralleta Vieron que robaron varios comercios El rodelú Dicen que el correo Depositos Hoy le tocó a otro Y le vas a mandar saludos Le quiero mandar saludos Sí, desde acá Y un agradecimiento A lo de la banda de la metralleta Porque todos esos robos Lo hicieron en mi auto Ah, bueno Y me lo dejaron en perfectas condiciones Ah Así como lo están escuchando No, no, no El auto de mi señora esposa En realidad de Natalia Estaba parado en la puerta de mi casa Un sábado de tarde Y desapareció Afanado el auto Hicimos la denuncia Pasaron los días Y siempre te dicen Ve y de Todavía no te lo roban Para hacer un robo Y después Te lo devuelven Te lo devuelven, es así Ahora veo Que en la crónica policial Hablaban de que la banda de la metralleta Se movilizaba en un auto rojo ¿Cuál era el auto rojo? El auto mío El auto de mi mujer Que hoy aparece En una calle Y resulta que Efectivamente Había sido utilizado por esta gente Y lo cuidó bastante Ay, qué ladrón Que salió bueno este Últimamente Nos estamos enojando Tanto con la labor De nuestros policías Que si esto sigue así Nos van a salir Canas verdes Este Esto es con mucho respeto Por la policía ¿Ustedes le tocan los digitales? Los genitales A los A los ¿Hinchas? ¿Cómo revisan a la gente? Entonces digo Este Me parece que Que bueno Que la banderita no hace nada Dejen entrar con la banderita ¿De acuerdo? Creo que hay cosas Cosas peores ¿No? Este Y introduce más cosas En distintos lugares En donde nosotros no En definitiva no Te estoy mirando de ver Bueno Te estás riendo No doy más Reíste, reíste Tomalo, tomalo Que te rías Tomalo Que te rías Te vas a ir Controles digitales Reíste, sí En la marcha que se realizó esta semana A favor del cultivo de marihuana Estuvieron todos Y a nadie dejaron plantado Y una multitud se movilizó Exigiendo celeridad al Parlamento En la aprobación de la ley Que permitirá el cultivo y venta de marihuana Que reconoce el derecho al autocultivo Y a la creación de clubes de cannabis Esto es una marcha más Que se enmarca además En un gran movimiento internacional Donde se realizan este tipo de marchas En cientos de países del mundo El Frente Amplio Aparentemente tiene 49 votos Y yo el autocultivo y lo voto Creo que también Daniel Radío El partido independiente Que firmó el proyecto Lo votaría también O sea que ahí ya estarían los votos Para que salieran Tengo miedo que sea obligatorio Firmar marihuana No, no Seguro que no, no Seguro que no Seguro que no Se está poniendo de algo Ahí va, me estáis perdiendo Ustedes después me pueden explicar Sobre eso De todos los que me han perdido Porque Sí, porque Maestro es músico Y los músicos Por lo general Es un ambiente Que se presta Tiene droga Lo escondió en un bolsito Lo tiró Está bajo del bolsito Que lo tiró Lo tiró Yo se lo cuido Yo se lo cuido Tiene la droga Disculpadme De más fuerte que yo Yo también escucho creíles ¿Cuántas plantas necesitas Para armar un porro? Bueno En la actual Ley que se está tratando Se trata de un promedio Seis plantas por persona Seis plantas adultas Comenzó cortita y al pie El programa de Gorsi Son Sol Y Luciana Una morocha indexada Que aniquila todo Luciana va a aportar Luciana va a aportar Lo que ni Sergio ni yo Podemos aportar Por ejemplo Pequisa Y dulce una Buen día ¿Cuál le va? Buen día Muy bien ¿Ustedes? Qué linda que está Bueno, muchas gracias ¿Por qué está en el medio Derecha y yo? Yo quería echarla con ella Bueno, después estaba en la parte Siente como lo que se encandila Cuando va a este lado La pelota viene Otra cosa Ahora vamos a estar todo el tiempo Así trillándola Sí, está bien Hola muchachos Y morocha diosa Saludos los miro desde Colonia Queremos saber el estado civil De Luciana González Estoy casada Casada Se terminó todo Casadísima Bueno, esta semana Casti Casti esta semana Se podría al programa Un saludo a la mamá de Luciana Por habernos dado esto Saludos Gracias La verdad que escuché Lo que habitualmente se escucha Una manga de viejos babosos Como todas las semanas El programa TNT Es un animador de lujo De este segmento Esta vez Con la presencia estelar De Lucho Malvarez A la segunda fecha De empezar el campeonato Iba a echar a entrenador Y que después asumiera a Blanco Un histórico de nacional Gustavo Y que Pará Pero estábamos también Pará Me está haciendo calentamiento ¿Qué tal? El calentamiento Y preguntó ¿Quiénes son las liebres? Ordoña ¿Qué jugó las llamas? Bueno Bueno Ah nada Gustavo Esta no me fue Porque se equivocó El entrenador En el plan No grité porque me está volviendo loca Pero vos no me dejás tampoco Pero además Te voy a meter un silenazo Te voy a meter un silenazo Que vas a volar Pará Pará ¿Qué pasa Gustavo? ¿Qué pasa Gustavo? Un equipo y le entregué un equipo armado Gustavo Al Burro Barrera Le entregué todo armado Al Burro Barrera Arrúa Que fue todo Tiene el peco la voz Escuchame Escucha ¿Qué me ha hablado? ¿Vos estás incitando de la violencia? No Estoy incitando Porque estoy incitando Estoy medio trastornado Y me está contagionando Muchachos Voy a dar la vuelta a la mesa Yo quiero decir que yo Yo en la época mía Yo antes de las dos estaba acostado Yo me cuidaba Y para un físico Como si entreno hoy en día Como si entreno hoy en día Como si entreno hoy en día Dejate joder Cuidado para jugar Partido miércoles domingo Hay que cuidarse ¿Vos salía a correr las locas Ahí por No Para el armo Por 8 de octubre No me jodas Andabas de quilombo en quilombo Pará que está mi chica mirando Me está maldando en cana Esa señora se sube a la bombacha Ese hombre tiene una bragueta baja Ese señor le vio el culo a la chica Ese chico se robó un alfajor No me jodas Andabas de quilombo en quilombo Pará que está mi chica mirando Me está maldando en cana No me jodas ¿Qué te venía a hacer el santo ahora? Pará 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 Pero yo quiero aclarar Lucho Que eso te pasaba cuando eras soltero Tampoco quiero tener al lío con tu mojada Porque yo esto de delatar Denunciar, vender gente Es una cosa que siempre